Con las manos arriba, las manos arriba, sube, sube, sube Que la comes, que la lonchas, que la comes, que la lonchas A todas horas, tú la mires, todo el día la deseas Que la comes, muy despacio, con el piso Cabezas de la rama, hasta comida camarada ¿Qué pensabas? ¡Gosta, eh! Con las manos arriba, ahorita la fiesta Que la comes, que la lonchas, que la comes, que la lonchas El comelón, el comelón, a ti te dicen el comelón El comelón, el comelón, mira la falsa y ya te crees ¡Bricado! 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 ¡Bric Te la comes, te la lonchas, te la comes, te la lonchas El comelón, el comelón, a ti te dicen el comelón El comelón, el comelón, mira la panza y ahí te crezco ¡Arriba! ¡Eh! 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 ¡Ey! 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 ¿Qué hubo de mi compa? ¿Ya ves qué? Ya estuvo bueno. Hay que llevar a cenata a todas las morritas que están solteras esta noche. ¿Qué onda? ¡A pegarla todavía a ver chiquitita! ¡Dice! ¡Dice, venga! Y di, si tu corazón tiene otro amor, ¡eh! ¡Eche su brindito, compadre! Tengo el alma enamorada nomás de pensar en el corazón. Te enseñaré noche a noche dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada muy enamorada, mi piel. Si me dan suena tu vida yo te la doy también. Y yo no sé si tu me quieras pero yo te puedo esperar. Si me dejas de esperar no me vas a matar. No me niegues tu mirada porque yo la quiero soñar. Y me haré me enamorada a ti se quiere más. ¡Dice, venga! ¡Dice! ¡Dice! Y di, mi corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Y di, si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti. ¡Eche su brindito, compadre! Y arriba Santa Cruz que llegó el coca. ¡Dice! Y en la Sina, le dice que el coca le enfoquea. ¡Dice! Y yo... ¡Dice! ¡Dice! Echese un pinche grito chingón, compadre, hombre. Y yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar. Si me dejas de esperar, tú me vas a matar. No me niegues tu mirada, porque yo te quiero soñar. Y mi alma me enamorada, a ti te quiere más. Y di, si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño. Y di, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. ¡Oh, se le queda esa otra canción! ¡Que se escuche el pinche grito de la bola, Boracos, compadre! A ver, compadre. Los que anden pisteando, levántenos el trago, por favor. ¡Saludcita de la buena, mi compadre! ¡Arriba Santa Cruz, me llegó algo viejo! ¡No se le quedamos con una canción! ¡Que hicimos a dueto con tucanes de Tijuana! ¿O qué? Si ustedes saben qué, o qué, toda la gente se echa un pinche frango y se pega una buena enviesada esta noche. ¿O qué? Para toda la raza, se llama... ¡Se llama espinando el codo! ¡Y en la Sinaloa, se compra! ¡Casa! ¿Por qué ya me estoy secando? No piensan que soy mucho, tampoco que soy un santo. Me gusta el mirar el codo, nomás hay de vez en cuando. El mundo en el que vivimos, es un mundo fabuloso. Hay que gozar sus encantos, todo está hecho pa' nosotros. Olvídense de las penas, por favor, abran los ojos. ¡Campado, comadre, calmado, calmado! Las noches se me hacen cortas, cuando anden finan de colo. Las noches se me hacen cortas, si eres amigo y otro. Amigos, no te iban a andar, así soy, Belín y Modo. ¡Sole, primo! Me gusta ser gente libre, tan libre como es el aire. No me gustan los problemas, tampoco le temo a nadie. Si me busca les adoro, así me enseño a mi padre. No hay que pensar en la muerte, porque se llega solita. Hay que pensar en la vida, como vivirla bonita. No hay que esperar el mañana, vamos a empezar ahorita. Las noches se me hacen cortas, cuando anden finan de colo. Placeres y más placeres, serviza, vino y contorno. Amigos, no te iban a andar, así soy, Belín y Modo. ¡Arriba toda la bola de borrachos, compadre, hombre! ¡Pero, compa! Ok, vamos a ver, Carlos, con otra canción. Pa' toda mi raza que le gustan los corridos. Sí, señor, yo soy Damaso. Y era la cinta, ¿no es ese, compa? Corrido de Damaso, mierda. Damaso, Damaso. Yo soy Damaso, soy hijo de licenciado. La Cuyacán y mi gente, siempre he tenido el espaldo. Este baile me pusieron, pues ahora debo ese gesto. Yo vivo para la presencia, y a mi padrino respeto. A ver, compa, por ese huevo, y le he venido aplicando. Tengo buenas amistades, eso ya está comprobado. Tengo que ser un pedo de palabras, de batallino, de hermano. Pero quiero algo conocido, que me la piso, lo siento. Tengo que ser un pedo de ahí, y a mi padrino respeto. Me mira el capre exorado, voy rumbo para el dorado Tengo algunos pendientes, los son muy enamorados Se faltan a las mujeres, me gusta hacer este plato Tengo todos esos agachos, no recuerdo en la racha Cuando señores se hacieron, mi vida a mí lo adoraron Eso voy a dar a decirlo, porque me he echado la mano O sea, ya toda su gente, aquí los tengo presentes Mis opacores, no es esta ventana Me gusta la fiesta, va a ser la fiesta Me ponen una moraña, me ponen una moraña Y que a mi gente no la va a tener Si me acompaña, no se debe, no se debe, no se debe Por eso viene el licenciado Dios sabe, no estoy alerta Y para mi gente, el mío es licenciado Pero un día me iré Y tendrás de conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Todos juntitos Mi espada de olvido Que se escuche fuerte Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Dicen Y que se escuche ese grito bonito Para usted Saludito, su cariño Otra discusión Y tú ahorita Ese más fuerte Y yo no pude hablar No me dejes No me dejaste Ir a ti con to Todo lo que estuvo a su alcalde Que me dijiste Toretería Noe Y mi lágrima Rodaron Noe Y yo por darte Lo mejor video Que es lo que gana Pero ya me dicen Y tendrán Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Cómo tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano te vas a morir Y de tuyo Y de tu cumpleaños Mi olvido será Tu regalo Manos arriba Con cariño para todos ustedes Quiero Va por ustedes compañeros Y dice Venga un momento Cantando con nosotros Por favor venga Va por ustedes Con cariño venga Pero ya me dicen Pero ya me dicen Y tendrán Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo En el olvido Y en verano Es un tema de mi autoría Es una canción Que yo compuse Para los mismos amigos Que cantan la canción De mi olvido Esta canción La hice con mucho amor Y con mucho cariño Para toda la gente Que se encuentra bien enamorada Enamorada Esta bonita noche Ok Si usted ya la escuchó Cántela con nosotros Por favor Ok Se llama y dice Mi mayor Anhelo Para ustedes Dice Ale Para ustedes Cono por esa manita arriba Cono por las manos arriba De lado a lado Que sea bonito Este ambiente Conozco Y mira Como este loco Fuerte Se está muriendo Mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere Destrételo Como Y sé Es que te quiere Y muy grande El amor El amor que te tiene Se quiere entregar En cuerpo, amor y alma Para conocer Para conocer A quienes tanto te ama Quiero ser El amor Y sé Y de tu alma El calor El calor ¡Fuerte! 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 Tus caricias F foster Más fuerte ¡Fuerte! Más fuerte ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por siempre! ¡Manos arriba! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Butico dice! ¡Quiero ser! ¡Usted es solo! ¡Venga! ¡Qué hermoso! ¡Cantan! Gracias por cantar mi canción. Ven de ti para amarte. ¡Fuerte! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Por siempre! ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A huevo, no te voy. A huevo, no te voy. 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 No hay también, pues son y son como de ángel, de ángel, de ángel Muy bien, a una de ellas no, si yo a dos, yo las quiero mucho Quiero dos mujeres bonitas, y las dos no se valguen más Las dos son muy bonitas, bonitas, bonitas Que chulada compadre Otra cancioncita Que va especialmente para todos mis compas Que se vivieron del sombrero hoy en esta noche Levánteme el sombrero por favor, levánteme el sombrero compadre ¿Qué más? Présteme ese compa Se llama Dos hojas y el rumbo para ustedes, sonplacemos compadre Y dice, venga, ¡are! ¡Venga, que me acuerde, siga! ¡Quierro! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando entre copas de licor Si yo ni siquiera recuerdo de ti Pa' que andas contando que ya te perdí Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas y el rumbo que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada Junitito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas empezaste a llorar Ya luego que te espinabas empezaste a llorar ¿Qué andas contando que vas a devolver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas y el rumbo que el viento arrastró Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Se llama el chiringo para seguir con la fiesta ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado con la palma, muchachos! ¡Cuidado con la palma! ¡Solo para play! ¡Aguas, aguas! Un saludo muy especial para Dani y para Martín, de parte de Sonia, de la mayordomía. ¡Con mucho cariño! ¡Todo aplaudiendo con las manos arriba! Y para Jessica, Leonor Ramón, para Ena, de parte de Sonia, de la mayordomía. ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué te comparen! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aguosaos con la palma, muchachos! ¡Aguosaos con la palma, por favor! ¡Aguosaos con la palma, muchachos! ¡Buenos, muchachos! ¡Sí! ¡Buenos! ¿Qué pasó, compadre? Abusado con la palma, mucho cuidado, nos dijeron que tenemos que parar la música. ¿Qué onda, compadre? Ya llegaron los bomberos, qué bueno, gracias a Dios, para que apaguen eso porque sí está peligroso. Abusado con los niños por aquel lado y con toda la gente, vénganse por acá, por favor. Hay que hacer espacio de este lado porque no voy a pasar a cual un accidente, compadre, ¿ok? Dios de mi vida, ¿qué es eso? Salud para los coheteros con este nuevo show de palmas incendiadas, ¿eh? Ánimo, viejo. Ya le estoy echando agüita, qué pecado, pobrecita. No se vaya a brincar para acá, ligera, chico. Espérenme un poquito, espérenme un poquito. Nosotros sí vamos a tocar, no más que se apague el desmadre ahí, vamos a tocar con mucho cariño para ustedes. Vamos a estar todo el día mañana también, ni se agüiten, vénganse mañana también a hacer desmadre. Eso está apagando, qué bueno. Un fuerte aplauso para los señores bomberos que ya llegaron a auxiliar acá a este problemita. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, fuerte el aplauso. Una pinche llana para los bomberos, dicen los muchachos por acá. ¿Qué onda? Yo quiero dar un saludo muy especial para toda la mayordomía 2015. Queremos agradecer por habernos invitado hoy en este día y el día de mañana también, con mucho cariño. A toda la gente que cooperó, muchísimas gracias. A los que no han hecho, cooperen, no sean caciques, cabrones, cooperen. Para Rogelio Vargas, que por ahí se encuentra, compadre un saludo muy especial. Por pensar que tú volverás... Esta canción está bonita. Un saludo para ustedes. La complacemos para esta chiquilla que se encuentra por acá de este lado, con cariño. Se va poniendo mi llano, dice. Agua. Como vas, amigo, gracias. ¿Usted la sabe? Quiero que cuando la cante con los sacos, chico, ¿no qué? Y que se escuche el pichinito. Río a la buena, Borracho. ¡Oye! Por pensar que tú volverías conmigo Y saber que tú ya tienes abrigo ¡Dice! Se va poniendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no te dice nada Porque tengo temor a la esperanza ¡Mirá, dice! ¡Mirá, dice! Se va poniendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Porque no lleno con nada ¡Mirá, dice! ¿Cómo dice? ¡Mirá, dice! se quedó, como negros que nunca se apagó, como la noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar, yo retengo que denunciar, a lo bebé yo que canta de ti, el corazón lo llere y tú, ni te acuerdas de mí. Chiquitita, y si no te acuerdas, ahí te voy esta canción pa' que te acuerdes chiquitita, chile compa, y en la cita lo ese, y en la cita lo ese, con tu compa de estrojera, ahora viejo, ahora. Y este amor, el que no me deja vivir, el que no puedo resistir, pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó, como la noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, y si, la única vez. Olvidar, como es posible olvidar, y si, la única vez que no puedo resistir, pero ahora solo llere y tú, ni te acuerdas de mí. Pero ahora solo llere y tú, ni te acuerdas de mí. Olvidar, como es posible olvidar, y si, la única vez que no te acuerdas de mí. Alheres de vida, mi compa se estima, tiene varios ranchos allá por la silla. Chinoé, a ver, quiero que toda mi raza me levante el pinche trago y que sea un pinche hermano esta noche. Vamos a divertirnos a pasar a Chigón, para toda mi gente que le gustan los corridos. De la Sinaluencia, compadre, de su compa Lechojera, complacemos. Esta canción que estaban pidiendo y la complacemos dice, venga, re, dice. Alheres de vida, mi compa se estima, tiene varios ranchos allá por la silla. Me gusta lo bueno, parece otra vaca. El día o de noche, en el nunca se arranca. Hoy te ven al tiro, esperando la mereja, dice. Pa' después brincar en la... ¡Ella es un litrito, compadre! ¡Ella es un litrito, compadre! ¡Ella es un litrito, compadre! La gente que se estima, tiene varios ranchos allá por la silla. Me gusta lo bueno, parece otra vaca. El día o de noche, en el nunca se arranca. Hoy te ven al tiro, esperando la mereja, dice. Pa' después brincar en la... Cuarito de rana, llegan por costales. La gente pregunta, pues, ¿cómo le hacen? No saben que el compa está bien con los grandes. Ayuda a la gente sin nada a gritarles. Y luego el estilo no molesta a nadie. Es muy elegante. Cuando se empieza... Tomamos panas. Cerveza y todo lo que se ocupa. Y luego dice... Se cierra la puerta. ¡Se juega! ¡Y era sin la leche! ¡Ahora viejo! ¡Dice, hey! Se corren los carros, carreras, apuestas. Los yates, casino, mucho más las fiestas. Y se para el rancho, aunque haya de cañero. Por un pitazo de algún traicionero. Se peló a mi compa, conoce el terreno. Y todas las fiestas. A más su familia la lleva en la sangre. Les comparte todo lo que Dios le mande. Amigos muy bien. Amigos muy bienes mirando la espalda. Hermanos sinceros de plena confianza. Los petos para el viejo le dan la importancia. Pues se lo merece. Dice... Que toque la banda. También los mariachis. Son de ellos cantarte porque le llamaron. Ya llegó otro viaje. Hay que festejarlo. derriendo a mi compa. Oh, 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 oh Gracias compadre. Gracias. Horcit, ¿qué pasó viejo? Muchas gracias por los aplazos. Gracias la verdad. Que estamos super contentos. Porque la estaban pasando bien chingo Toda la razón se la está divirtiendo. A eso se viene a los baile muchachos, que se la pasa chingón. ¿Vos conversando con más? Otro de los temas que tenemos es. Es el repertorio para seguir con la fiesta Pero antes que nada, queremos escuchar ese pinche grito de la vieja soltera Oye bueno, ya que andamos con corridos Y que andas hablando de viejas, compadre Vamos a complacer a todas las chiquillas que son bien chingonas Y para todas las viejas que mandan en su casa Se llama el corrido de la china, compa, echelegana Para la raza que le guste en la oscuridad Para los bebés, saludos A un arreino importante va a llegar Los cristales muy oscuros no sé el que saber Se habrá aquellas vueltas sin ninguna prisa Señoras y señores, ahora el canto es diferente Ahora va para las mujeres, pon a la mejor valiente Donde llega se respeta lo querida En la ciudad y en la ciudad yo soy ¿Quién dijo? Ha habido buenas manas y a pesar de todo estamos Calma, calma, calma Con una bucana yo la viso recordando Lo que tiene ya son las en la mañana Es mujer de las que mojas se lo realiza El señor de Tavoja Y arriba los ovarios y huesos chingales Que gracias a los pinches ovarios estamos aquí nosotros Tienes manos y amistades Tienes manos y amistades, tengo de que dar apoyo Tienes estilo, tienes estrella, va pa' arriba Y hago todo Gracias a la salvo a haberme salvado 0-1, 0-5 y 0-4 Hay que morir, navego sin descanso Va mucho ser merecida, yo no juego a mi medita ¿Quién carrega ese caballo si aposta a lograr de cifras? Se divierte con Cristina, que sonrisa Que no piensa que en este negocio siga y siga Y va bien rosa y la Sinaloa se lo ameniza A un arreino no importante va llegando Dos, uno Dos cristales Se bloquea puertas sin ninguna prisa Y se hace con aquella poqueta distinta ¡Todos juntos, chico, dice! ¡Ven a mi bajar! Un popurrí Un popurrí muy bonito Especialmente para toda la gente enamorada de esta noche Le gusta el dinero Esa canción Irá, compadre, voy a ser bien sincero con usted Esa rola no la hemos ensayado Andamos valiendo madre Se la voy a deber ¿Cómo, cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza el dinero? Tiene la cinta de diva y activa en la cama Me gustan sus pechos Esos pechos ¡Acompáne, hombre! ¡Compáne! La neta no le ensayaba esa canción Se la voy a deber, compáne Perdóname, por favor Está bonito estaré contigo Teniéndote cerca Los momentos que me dan Yo no los voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Compáne, esa sí sale, ¿no? Tampoco la teó Pero vamos a tocarla Vamos a improvisarla, compáne ¿Qué? Una canción que yo grabé con el recodo Se llama Tus palabras para ustedes Son plazos, compáne Dice, venga Como me gusta que me hables así Que me digas cuánto te hago falta Que cuando yo no estoy Solo piensas en mí Y hay momentos que no aguantas Si me llamas Me hacen tan feliz tus palabras Te quiero de verdad Por nada te cambio Yo soy solo de ti Con tus besos me has saltado a tu alma Y siempre que amanece Quiero irte a buscar Mis ojos piden ya Que te vuelva a mirar El corazón no aguanta más Eso eres tú Mi necesidad Es tan bonito estar contigo Teniéndote cerca Los momentos que me dan Yo no lo voy a olvidar Contigo ya no hay más soledad Cómo me gustan tus palabras Tienes oídos en ti Que me digas despacito Que te mueres por mí Que en la vida soy tu sueño Que nunca te separarán de mí Te separarán de mí Te separarán de mí Yo nací para ti Yo nací para ti Con qué placeres te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Inventando Inventando nomás No hay nada que hacer A ver compadre ¿Cuál más quieren? Rifaremos mi suerte La complacemos para toda la gente Que anda por ahí piseando ¡Adiós bueno! ¡Adiós! ¡Adiós, papá! Ahora que me encuentro lejos De la tierra en que nací ¡Adiós, papá! ¡Ay, de mis padres queridos! ¡Cuánto han sufrido por mí! Pobrecita de mi madre Cuántos consejos me dio Con lágrimas en los ojos Sus bendiciones me dio Ya no lloré, madrecita Yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte Voy buscando un porvenir ¡Eso, compadre! También dejé al amorcito Que le prometí volver Yo sé que ella me espera Dios me lo ha de conceder ¡Eso, compadre! ¡Ay, de mis padres queridos! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! ¡Eso, compadre! Arriba, todo uno con las manos, arriba, todo uno con la fiesta, suena manita, sí, todo uno con las manitas, arriba, arriba la mano, sí, y arriba la chica, soltada, y por ahí como andamos, sí, arriba, arriba, todo el mundo arriba, dice, y vámonos de fiesta esta noche, 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 tocará la ciudadense, fiesta sensacional, bailaremos giradita, este ritmo sin igual, sí, y vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, arriba, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, esta noche no olvidarle, la vamos a recordar, bailaremos, gozaremos, dos juntos y para, y arriba la chica, soltada, y arriba la chica, soltada, y arriba, manos arriba, ahora, sube, 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 Vámonos de fiesta esta noche Tocarán las filiales Y esta hora es sensacional Bailaremos tiradita Este ritmo es irigual Vámonos de fiesta esta noche 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 Esta noche no olvidarle La vamos a recordar Bailaremos, pasaremos Todos juntos sin parar Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta ¡Vámonos de fiesta! ¡Arriba! Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta ¡Arriba! Vámonos de fiesta Vámonos de fiesta ¡Vámonos de fiesta! ¡Vámonos de fiesta! Dos regalos con otra canción para seguir con la pieza. Para seguir bailando arriba de la cumbia para todos ustedes. Se llama... Se llama Karo, Karo, Karolina de mi vida. ¡Y arriba la mujer! ¡Vámonos bailando con la pieza! Karo, Karo, Karolina, Karolina de mi vida. Karo, Karo, Karolina, tu mirada me fascina. Son tus ojos, jugoneros, que parecen dolorceros. Si pudiera yo ponerlos, los pondría yo en el cielo. ¡Arriba! ¡Vámonos arriba! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ey! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Karo, Karo, Karolina, Karolina de mi vida. Karo, Karo, Karolina, tu mirada me fascina. Son tus ojos, jugoneros, que parecen dolorceros. Si pudiera yo ponerlos, los pondría yo en el cielo. ¡Sí! ¡Vámonos bailando con la pieza! ¡Eso! Karo, Karo, Karolina. Karo, Karo, Karolina, tu mirada me fascina. ¡Llegó la hora, Juanito, de que pongas a todo el mundo a brincar con la banda, compadre. Pero antes que nada, quiero que todas las chicas solteras y señoritas que nos acompañen esta noche se avienten un buen taco de ojo que les traemos desde Mazatlán, Sinaloa, ¿ok? Levántame la mano quien quiera ver a los muchachos de la Sinaloa bailar moviendo el botecito esta noche. ¿Ves? Vénganse para la frente, por favor. ¿Una vuelta o qué? Una vuelta sexy para todas las chiquillas que nos acompañan. Una vuelta 지금. Una vuelta, una vuelta. Una vuelta, una vueltecita. Sí, la digo... Bueno, ahora de frente para las chiquillas, compadre. De frente. Dice. Un, dos, tres, dos para abajo. 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 ¡Eh! Dos para abajo. Oye. Ay, Chapulín Colorado, qué bárbaro. ¿Te digo algo? Me da vergüenza hacia frente porque se me olvidó ponerme calcetín ahora, güey. ¡Ja, ja, ja, ese vato! ¿No se te puede romper, cabrón, eh? A ver, culito, todo el mundo a brincar, pero con las manos arriba. Levánteme la mano, por favor, dice. Arriba, arriba. En cuanto empiece esta canción, todos brincando con las manos arriba, que se ve ese hermano chingón que se vive aquí en Santa Cruz de Lleguardo, ¿ok? Para todos ustedes, se llama. Se llama La Culebra. Y todos uno a brincar con las manos arriba, dice. ¡Bincando, dice! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Todo brincando, pero con las manos arriba! ¡Eso! ¡Arriba las chiquillas solteras! ¡Sí! Y vamos a la bolera. ¡Y vamos a la bolera! ¡Venga! La gente salió huyendo, mirando lleno, cayendo listos asustados, comenzaron a gritar. ¡Venga! 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 ¡Cuidado con la culebra! ¡Venga! 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 ¡Adiós, amigos! ¡Juntos para el servicio! Verás que hace mucho que dejé yo de quererte Y pensar que algún día curé amarte hasta la muerte Pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo Y sé que sufrí para olvidar tus besos Que me tuve que ir muy lejos Pero ahora que me miras me preguntas Que si te quiero, que no te quiero Te quise mucho cuando te quise Y ahora la que amo contigo tiene un parecido Solo distinta el sentimiento Porque lo es buena y tú sigues siendo la misma ¡Vamos con esa manita arriba! ¡No, no, no! ¡Qué sobreviento junto con los ojos! ¡Muitísimas gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Gracias a todo el pueblo que hizo la música! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Sube! ¡Gracias por la invitación! ¡Las manos arriba! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias por la invitación! ¡Las manos arriba! ¡Sube! ¡ooooo! ¡Lacys! Puedes quererte para que hagas Adiós mi amor, adiós mi amor Adiós mi amor, que seas feliz Si el día quieres tú volver a mí Reversa a casa cuando quieras Reversar ¡Fuerte dice, venga! Goodbye, my love, goodbye, my love, goodbye Goodbye, my love, goodbye Goodbye, my love, goodbye El día quieres tú volver a mí ¡No, supo, fuerte dice! Reversa a casa cuando quieras 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 ¡Mi fracaso! ¡Mi fracaso! Reversa a casa cuando quieras ¡Cosentra aожу thos Lehrer de mi corazón! Evitando de casar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor Hoy te guardo rencor Quiero vivir de ti Pero de mi loco amor Que no hables bien y mal de mí Hoy en el reloj tuyo Queda mucho mejor Así es para ti Ya que quieres otro amor Muchas gracias Te agradezco los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Te deseo Jamás 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 Gracias Muchísimas gracias la verdad Que la estamos pasando bien bien chingo Esta noche Toda la gente viene enterada con nosotros Gracias a toda mi gente De Santa Cruz Mediaguar Con la gente que nos acompaña De diferentes partes De este gran pueblo Oye con que onda Un ricochito en el cierto Y complacemos con cariño Ok Queremos escuchar Ese pinche invito De la vieja soltera Salud a Rosa Pandera compadre Que por acá se encuentran Para ellos Oye a la muchacha A la muchacha Que nos aventó El brasier ¿Dónde es el brasier? Ya se lo llevaron Como que era el único Pinche brasier que tenía Porque ya se lo llevaron Yo quiero Quiero mandar un saludo Muy especial esta noche Para mi compa Para mi gran amigo Amigo también de la banda A mi compa Jorge Lara Y a toda su familia Con mucho cariño compadre Gracias por invitarnos de vuelta Aquí a Santa Cruz Muchas gracias Vamos a contar Más y más canciones Por acá también Sí, déme Ahorita complacemos Mucho cariño Mande La mancornadora Dice por acá La mancornadora Anda un senda del bien Que adoré Que la chingada Pinche güero Aquí si saben Las canciones de nosotros Compadre Te dije que estudiaras Güey Bueno pues Para Betsy ¿Qué? Gaby A ver que tal cantan Mi gusto es Para ustedes Para Betsy Para Betsy Para Betsy Para Betsy Arriba la bola De borrachos La cocina Prado de fierro Mi gusto es Mi gusto es En la pared de chaparrita Y la pared de chaparrita De la barlas De la barlas A todita La pared de chaparrita De la barlas De la barlas De la barlas De la barlas Ni ha護 ¿Qué? Casi na Ying La verse Ella Sino calma Por el alma Que linda es Al romper el alma de una erudita, caliente está el sol, caloma la tierra Que dicha tan grave de lo que espera, su compañera, la dueña de su amor Al romper el alma de una erudita, caliente está el sol, caliente está el sol, caliente está el sol Que lindo está el sol, caloma la tierra, que dicha tan grave de lo que espera, su compañera, la dueña de su amor Al romper el alma de una erudita, caliente está el sol, caliente está el sol, caliente está el sol Eres un ángel vacado del cielo, que le das con celo a mi pobre corazón El chavo y la palma, se merecen con calma, mi hijo más triste, un peor en el corazón Eremos los ángeles, el chavo y la palma, el pobre calma, el dinero eres tú Nos regresamos a los corridos, Javier Torres de los llanos para ustedes ¡Vamos! 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 Un abrazo, la placa, gana de la vela carina, un abrazo que me cure las heridas Not tenemos manos, en el pasado sol, caminamos, en del pasado coretora Se nota ganar sino las tengo por viejo recobraros y enchan te ha habido derecho Se lo dice Javier Esquita, Javier Torres de los Llanos Javier Esquita, Javier Torres de los Llanos Javier Esquita, Javier Torres de los Llanos 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 Corazón de Oropey Y en la Sinaloa Ese compa Estamos otra vez En el mismo lugar Sufriendo por lo mismo Cuando vas a perder O mi hijo corazón Te dejaste engañar Sé que vas a llorar Tenemos una suerte En cosas del amor Queremos que ser fuertes Y aguanten el dolor Tienes que reponer Y volverte a enamorar O te voy a cambiar Y voy a perderte Si eres un corazón de Oropey Para que aguantes todo Lo que me quieras hacer Vayamos con esto Volvimos a perder No puedo creer No puedo creer Me lo puedo creer Y voy a intentar ser un corazón de Oropey Para que aguantes todo Lo que me quieras hacer Vayamos corazón Volvimos a perder No puedo creer Que voy a intentar ser un corazón de Oropey Para que aguantes todo Lo que me quieras hacer Vayamos corazón Porque vamos a perder No puedo creer 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 Yo sé muy bien que hoy camina de su lado Igual que ya hace un año y ya lo hacía conmigo Me voy a contestar el modo más amable Siempre hay que decir algunas cosas No quiero que le pase lo que pasó conmigo Y que usted pierde el cielo hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que ella lleve un serenata Y la despierte con un beso en las mañanas Y le regale una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude en el sabor de esperarse Que lleva bien de lo que pueda imaginarse Y nunca cruce por asumirte traicionarela ¡Que se escuche el pinche grito! ¡Muchísimas gracias! Arriba Mazatlán, Sinaloa, compadre Seguro que sí Mi pueblo Por presumir ¡Ay te va hija de tu chingada madre! Echese un pinche grito pero que esté chingón, compadre Y las viejas como gritan pues ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Como ochenta y jueces sin amar, eh! Y a mis amigos les conté Y en el amor Y en el amor ninguna pena Me aniquilaron Y para probar el dedo de esos Me olvidé ¡Onta tequila! ¡Onta tequila! Y me bastaron unos tragos de tequila ¡Ale! 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 Decía a ti que me encontré Con otro amor Y que en tu brazo fui dejado de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado Hasta tu muerte ¡Vamos a ganar a todos los chingados con él! ¡Sueve que dice! Hasta el frenón Quiero que sepa la verdad Y no te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Mierda lo gana De gritar Salir corriendo Y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ale! Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar ¡Ese pinche grito! ¡Ese pinche grito! ¿Qué? ¿Quién te compara? ¡Ese pinche grito! ¡Levanten las manos! ¡Toda la raza que manda en su casa! Anda uniformado el compa Todo lo que seguimos siendo los reyes en la casa Aunque le duela la vieja No, ahora en la modalidad Las mujeres son las que mandan La neta ¿Cómo que me salió a Manilón? Le duela a quien le duela, compadre ¡Arriba las viejas! Oye, si no fuera para las viejas ¿Cómo nos quitamos las pinches ganas también, ah? Y yo sé bien Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera ¿De qué tendrás que llorar? Dice Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no le quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Que me pararé No tengo trono ni reina Sin nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Bueno, nos faltó una buena, compadre ¿Sabe cuál? Sí, señor Yo soy de rancho Soy de montaña Sí, señor Yo soy de rancho Soy de montaña Caballo Caballo Soy nacido y criado En el monte Barrancos y brechas Me la he navegado Y hoy lo he ganado Los caballos de monta Y el cantar de los gallos Con frijoles Y agua y sal Y parece que lo que sea Lo compré más Era un buen Ante y una comijona Para las heladas Y cuando gustaba Caballo macizo Pero también me gusta La suegra Me hacía me enamoran Contra buenos campos Y aunque mi dinero Se arrancheron Que no hay de audiencia Lo que me ha robado El cero es testigo Que en los finales Dios me necesita El enojecer Lo acabando Con el regalo Con el regalo Y en pentecuencia El motivo El negocio La brecha Por la carretera Que se han empezado Como sobrevistas La que mi Usan por hacer El beso Es cierto que soy Creyente Y aunque soy muy plebe También soy muy serio Si se han preguntado Por lo que riego Lo mejor es Coseco a su viejo Muy agradecido A mi padre Dorado El cero es testigo Que en los finales Dios me la he rifado ¡Dorado! 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 Que rico Oye, ha dejado a mi compadre Edgar Villa Si, si Esa es amiga de él Se la vamos a tener que bajar Ah no pues Un pinche grito Compadre No andas dedos Hey, hey, hey Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Sube, sube, sube Sube, sube, sube Adentro, adentro Arriba, sube Lo que yo quiero es hoy Adentro Lo que yo quiero es hoy Adentro Como un chivito Lo que yo quiero es hoy ¡Todo loco de la fiesta! ¡Copa chiqueta en el topeza! ¡Ok! ¡Adiós, perras! Gente bonita, queremos agradecer de todo corazón, principalmente a Dios y también a toda la mayordomía 2015 por invitarnos este día 3 de mayo a cantar para toda la gente. Queremos informarles que mañana también vamos a estar todo el día con padre cantando para toda la gente para que mañana se vengan a hacer desmadre con nosotros, ¿ok? Por el día de hoy ha llegado la hora de que estos chamaquitos se vayan a dormir al autobús. Señor, despiense de la gente. Muchísimas gracias. Gracias, síganse divirtiendo, váyanse a dormir tranquilos, todos echen madrazos ya, por favor. Recuerden que en su casa los esperan, ¿ok? Soy tu compa, Alex Sojeda, y esta es mi banda. ¡Las... 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 Muchas gracias y nos vemos mañana si Dios quiere! Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Una vuelta, 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 eso, bien. Y arriba la mujer, eso, todo lo que comience con las manos arriba, ya. Y arriba Santa Copa y el hueco. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!